Sin querer mi vida cambió, de un día a otro ella me dejó Se marchó a buscar otra suerte, alguien que le diera lo que no le di yo Pues resulta que fui poca cosa, era más grande su ambición que su amor Ya no importa, ha cerrado mi herida y estoy loco de gusto con mi nueva ilusión Porque ahora ha llegado a mi vida, un nuevo amor, una nueva alegría Y otra vez ha cambiado mi mundo, y ahora estoy loco de gusto Pues resulta que fui poca cosa, era más grande su ambición que su amor Ya no importa, ha cerrado mi herida y estoy loco de gusto con mi nueva ilusión Pues ahora ha llegado a mi vida, un nuevo amor, una nueva alegría Y otra vez ha cambiado mi mundo, y ahora estoy loco de gusto Porque ahora ha llegado a mi vida, un nuevo amor, una nueva alegría Y otra vez ha cambiado mi vida, un nuevo amor, una nueva alegría Y otra vez ha cambiado mi mundo, y ahora estoy loco de gusto Voy a utile Y otra vez Y otra vez ha cambiado mi vida, un nuevo amor